En este momento está tomando el escenario una persona que seguramente todos ustedes reconocen. Estamos hablando de Cameron Caskey, un joven de 18 años que se convirtió de un día para otro, de estudiante a líder. Este joven ha estado en todas las portadas de las revistas, ha estado en la conocida revista Time, y fue un joven que estaba en una clase de drama cuando de repente escuchó que había un pistolero. Cameron Caskey sacó a su hermanito de la escuela y salió corriendo. Fue cuando él, días después, decidió comenzar este movimiento, Never Again. Escuchemos un poco de lo que dice él. Están respaldando nuestra sociedad y por esto yo le doy las gracias a ustedes. Mi generación, habiendo pasado todas nuestras vidas, viendo tiroteos masivos tras tiroteos masivos, han aprendido que nuestras voces son poderosas y nuestro voto es importante. Tenemos que educarnos y comenzar conversaciones para mantener a nuestro país siguiéndose adelante. Así lo haremos. Por este medio prometemos corregir el sistema quebrantado a que nos han forzado y crear un mejor mundo para las generaciones próximas. No se preocupen, nosotros sabemos cómo hacerlo. El pueblo de este país ahora ve más allá de sus vidas. Hemos visto esto nosotros antes, por primera vez. Los corruptos no están controlando nuestra historia, nosotros lo estamos haciendo. Los corruptos no están manipulando los hechos. Conocemos la verdad nosotros. Tiroteo tras tiroteo, el pueblo establece y ahora ve que tienen algo en común, las armas. Los políticos o representan al pueblo o salgan. Las personas exigen mucho, exigen que no vendan más armas de largo, de salto, peines de largo metraje. Por favor, sepan que vamos a votar. El 14 de sobrero, la tragedia, golpeó mi ciudad natal. Marjorie Stolman Douglas, Scott Eagle, Martin Duque, Andriano, Aaron Freist, Jamie Gunnberg, Chris Hickson, Luke Coyer, Carol Lockman, Gina Montalton, Joaquín Oliver, Paulina Peity, Meda Pollack, Athena Ramsey, Alex Schecter, Carmen Schentrack, Peter Ranga y Nicholas Huerta. Todos perdieron sus vidas en menos de siete minutos. Y salve a Nicolás para el final porque hoy es el cumpleaños de Nicolás.